...o fórmula, trabajando para usted. Bueno, pues ya lo he escuchado a usted. La multa que impone el Instituto Nacional Electoral a un fideicomiso creado por el órgano político Morena ha sido pues muy criticada e incluso rechazada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador porque ve una especie de complot del INE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de un medio de comunicación en esta sanción que llega casi a 200 millones de pesos. Vamos a platicar con el doctor Ciro Murayama quien es consejero del Instituto Nacional Electoral a quien saludo con gusto. Doctor Murayama, muchas gracias y buen día. No, gracias a ustedes. Muy buen día, encantado de estar. Oiga, consejero, a ver, ¿le puede resumir al auditorio y explicar con peras y manzanas, como dicen, el quiz de este asunto? Con todo gusto. El Instituto Nacional Electoral impuso esta sanción porque tras los sismos del 19 de septiembre distintos partidos propusieron llevar ayuda, dar ayuda a los damnificados y desde un primer momento se les dijo que la única forma de hacer ello sin incurrir en una ilegalidad, dado que todos los partidos tienen prohibido entregar bienes, servicios o dar dinero directamente a la población porque en nuestra legislación en un país con tantas carencias eso se considera una dádiva, es que regresaran su financiamiento público o parte de él para que el INE lo canalizara a la tesorería de la federación y los apoyos llegaran por conductos oficiales sin riesgo de que ellos incurrieran en esta violación a la ley. Sin embargo, Morena, el 23 de septiembre, cuatro días después del sismo acuerda crear un fideicomiso, nombra a las personas que serían cargo de él que son seis de sus dirigentes, incluso registra el fideicomiso en banca firme y fijan el mismo domicilio de la sede nacional del partido así que no hay duda alguna de que este fideicomiso nace a iniciativa de Morena después reciben 78.8 millones de pesos en ese fideicomiso y eso tiene varios problemas 44.4 millones, más de la mitad del dinero de este origen desconocido porque se trata de depósitos en efectivo nosotros encontramos además, gracias a la evidencia del sistema bancario que se trata en ocasiones de un modus operandi muy atípico que es que llegaban personas los mismos días a las mismas horas a cinco sucursales de banca firme y entregaban fajos de 50 mil pesos una y otra y otra vez con diferencia de segundos era una operación donde la gente un pequeño grupo de personas nueve personas se formaban una y otra y otra y otra vez ingresando el dinero es algo muy atípico y bueno, de esta manera a partir de depósitos de origen desconocido lo cual tienen prohibido los partidos los partidos no pueden tomar dinero de origen desconocido llegan en total 44.4 millones de pesos además hay 3.2 millones de pesos de empresas mercantiles tampoco los partidos pueden tomar dinero de empresas justamente eso está prohibido para evitar el tráfico de influencias y de la gente que sí se identifica las personas físicas que entregaron dinero son legisladores de Movena ¿puede un legislador dar dinero a su partido? sí, pero a las cuentas que el partido tiene registradas ante el Instituto Nacional Electoral no respecto a cuentas de las cuales la autoridad no conoce y Morena nunca notificó a línea del fideicomiso entonces tenemos aquí varios problemas uno se crea un fideicomiso para un fin que está prohibido por la ley y una vez que se crea se reciben recursos también de manera contraria a la ley y finalmente el dinero salió 64 millones y medio de pesos a través de cheques de caja que se le entrega a 70 personas la enorme mayoría de ellos trabajadores, dirigentes y candidatos de Morena y como son cheques de caja con los cuales el dinero se vuelve efectivo se le pierde el rastro en el sistema financiero y no podemos saber bien a bien a quien llegó el dinero sacar el dinero de esta manera tampoco está permitido a los partidos y por toda esta serie de conductas pues el INE considera que Morena usó un instrumento legal en principio válido que es un fideicomiso pero para un fin incorrecto que es repartir dinero entre la gente y que ello constituye un fraude a la ley y por eso se impone una sanción por fraude a la ley con dolo que implica el 250 del monto involucrado o 250 por ciento esto es una multa de 197 millones de pesos eso fue lo que hizo el Instituto Nacional Electoral Sí, ahora estamos platicando con el doctor Ciro Murayama consejero, uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral entonces, a ver, para dejarlo en claro si es válido crear un fideicomiso para apoyar a pues no sé, en este caso damnificados del S-19 pero ¿un fideicomiso puede crearse para este fin, doctor Murayama? de ninguna manera no sé, ¿por qué no se puede un fideicomiso para ayudar a terceras personas en una desgracia? ¿la ley no lo permite? sí, ese fideicomiso lo hace un grupo de ciudadanos en fin, es posible pero un partido no puede repartir un solo peso a la gente un partido de acuerdo al artículo 209 párrafo 5 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales con toda claridad dice que los partidos por sí o por interpósita persona no le pueden dar a la gente ni bienes, ni servicios, ni dinero eso es una dádiva para entenderlo un partido no es parte de la beneficiencia un partido es una institución que compite por el poder político y precisamente para que compita de manera legal, limpia no puede estar llevando a por Dios a la gente hemos visto en otras circunstancias que se denuncia a los partidos por estar regalando despensas, tinacos, cemento, láminas de asbesto que se le lleve estos bienes a la población está prohibido regalar dinero a la gente por parte de un partido también es algo prohibido entiendo que se trató de una situación pues de necesidad incluso puede ser algo que se haga de buena fe lo que pasa es que los partidos además de actuar con buena fe deben de actuar dentro del marco legal ningún partido haya sido quien haya sido tiene permitido estar dando dinero a la gente porque en el fondo dice el INE estarían favoreciendo al voto en su beneficio pues pues es que lo dice la propia ley que hicieron los partidos o sea, ellos no pueden imaginen que esto se valida y entonces los partidos ahora compiten a ver quién le da más cosas a la gente quién le hace el mejor regalo oiga, don Ciro Murayama sería ya sea en especie o en efectivo no se puede ninguna dice la ley o en especie sí dice la ley la entrega de cualquier tipo de material en el que se ofrece o entregue algún beneficio directo indirecto, mediato o inmediato en especie o en efectivo a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio ya sea por sí o por interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley entonces desde su perspectiva ¿a quién se entregó este dinero? primero, ¿para qué se crea el fideicomiso? desde la perspectiva del INE pues ¿para qué se crea este fideicomiso? ¿y a quién le entregan los recursos? le voy a pedir su respuesta después de una pausa consejero, por favor ¿de acuerdo? sí ¿dónde tu opinión? Giga Red Telcel presenta bueno, regresamos a platicar con don Ciro Murayama uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral en relación al fideicomiso que apertura el partido Morena el partido del trabajo y el partido encuentro social para recibir dinero y otorgarlo supuestamente a los afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 decía don Ciro Murayama, entre otras cosas que la ley electoral prohíbe aperturar fideicomisos para estos fines para la entrega en especie o en efectivo a terceras personas y bueno, esto incluiría el impedimento para apoyar a los damnificados del S-19 pero le pregunto entonces, don Ciro Murayama bueno, antes de la pausa ¿para qué se crea el fideicomiso? ¿y a quién se le entrega el dinero? y por otro lado, o mejor vamos a otra pregunta primero ¿por qué es que la dirección fiduciaria de Banca Afirme o de Grupo Financiero Afirme acepta abrir este fideicomiso si está prohibido por la ley electoral? bueno, esa es una respuesta que tendría que dar quien cometió la infracción pero por ahí empieza todo, ¿no? sí, es que el fideicomiso desde que se crea para que un partido de dinero está mal es ilegal pero entonces, ¿no lo checó ¿no lo checó Grupo Financiero Afirme? ¿o qué pasó? nosotros no tuvimos ninguna consulta de banca Afirme en ningún momento no, pero Afirme no lo checó ni con ustedes, ni con nadie, pues en efecto, incluso no puedo decirle que el propio contrato del fideicomiso el que hicieron entre la gente que designó Morena y Afirme, ahí se establece que a este fideicomiso no puede llegar dinero en efectivo solo transferencias o cheques y lo que yo le comento es que se recibieron 44 millones de pesos en efectivo lo cual incluso contraviene el propio eh contrato que se celebró en Afirme además de que va en contra de la ley electoral y por lo mismo el INE le está dando vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el ámbito de sus atribuciones pues se evalúen lo que está haciendo este banco y vea sus responsabilidades ¿no? bien pero eso sería eh iniciar por el principio ¿no? eh consejero digo si una institución está es como si una institución financiera abre una cuenta de cheques con recursos de procedencia ilícita pues es lo mismo ¿no? pues nosotros en este caso no estoy diciendo que es de procedencia ilícita los recursos de fideicomiso pero es como si un banco se le va que llega una persona con cinco millones de pesos en efectivo le dice ah perfecto vas a abrir tu cuenta de cheques no hay problema deposita aquí tus cinco millones de pesos dame tu licencia y se acabó bueno pues así no funciona así no funciona y en el caso de nosotros no nos estamos publicando sobre el banco porque nosotros no somos las autoridades bancarias nosotros somos la autoridad electoral administrativa y quien tenía el deber de informarnos a nosotros del fideicomiso directamente era morena y nunca nos lo informó los partidos políticos no pueden abrir cuentas y manejar dinero de espaldas a la autoridad electoral justamente todo el diseño legal que se ha construido y la fiscalización que hacemos nosotros y que nos exige que se haga bien como debe de ser tiene que ver con la idea de que a la política no debe llevar dinero de origen desconocido opaco y tampoco debe salir dinero de los partidos para estar regalando cosas a la gente en ese momento desvirtuamos el juego democrático y rompemos las reglas de la competencia si se vuelve un bazar de haber quien da el mejor regalo a la ciudadanía pues estamos desvirtuando la propia contienda política el ciudadano debe de votar en función de como evalúa las propuestas de los partidos no a ver quien le da algo por eso es que nuestra legislación lo considera una dádiva cualquier partido que hubiera hecho esto hubiera recibido la misma sanción del INE el INE no multa en función de si es Morena o cualquier otro de los partidos del que está en el gobierno ahora todavía otros que quieren llegar al gobierno al INE no le importa quien comete la falta sino le interesa que se respeten las reglas del juego y por eso es que hemos puesto esta sanción no se trata de ninguna animadversión a Morena nosotros organizamos la elección de la cual salió el ganador el partido Morena fuimos los primeros en hacer público incluso la magnitud de la victoria de su candidato presidencial de Andrés Manuel López Obrador él va a ser el presidente de todos los mexicanos eso lo tenemos claro porque ganó con contundencia con claridad la elección pero eso no implica que el INE tenga que dejar de revisar que todo lo que hace cada uno de los partidos se apegue a la norma a la legalidad en este caso encontramos que hubo conductas que no son legales y por eso la sanción y ellos tienen todo el derecho como han anunciado que lo van a hacer y ya de hecho lo hicieron de acudir al tribunal electoral a contravenir a tratar de desvirtuar a que se revoque nuestra decisión esa es la vía institucional que hay en este estado democrático y el INE pues va a esperar a la resolución del tribunal nosotros no vamos a entrar a una confrontación con ningún partido político al árbitro no le corresponde pelearse con los jugadores al árbitro le corresponde hacer su trabajo y nada más y la a ver dos cosas bueno le están preguntando al auditorio ¿por qué la multa de casi 200 millones de pesos y cuándo se tiene que pagar? la multa es el 250% del monto involucrado esto es dos veces y media los 78.8 millones de pesos que recibió el partido es exactamente el mismo criterio que en la misma sesión del miércoles 18 de la semana pasada le impusimos al PRI por recibir dinero que se les retuvo a los trabajadores de Chihuahua y se ingresó al PRI el 250% del dinero que ingresó el PRI en Chihuahua de manera ilegal fue la sanción entonces este es un criterio que utilizamos contra quien sea no es solo contra Morena ¿así lo marca la ley? pues ¿así lo marca la ley? son los criterios que ya han sido incluso confirmados por el tribunal electoral ante conductas similares en otros casos bueno entonces a ver ¿para qué se abrió la cuenta? desde un principio se dijo para beneficiar los damnificados del SD19 dice usted cómo ingresaron los recursos cómo se fue haciendo la bolsa depósitos de personas físicas 44 personas físicas que depositaban dice usted incluso a la misma vez en un solo banco o en una sola sucursal 44 millones de pesos ah perdón 44 millones de pesos perdón 44.4 millones de pesos de en efectivo que no sabemos quién los puso pero no decía usted que iban personas al mismo tiempo a depositar sí pero pero esas personas no dijeron quiénes eran y usaron montos de 50 mil pesos porque no no se pide identificación es decir si eran personas pero no sabemos si es el ciudadano fulano de tal que hizo para empezar los partidos solo pueden recibir dinero de personas físicas perfectamente identificadas y además a partir de transferencias bancarias tenían que dejar huella de quiénes eran los partidos no pueden recibir financiamiento anónimo bueno entonces perdón yo lo dije mal dice don Ciro Murayama fueron depósitos de personas físicas por 44.4 millones de pesos también son personas físicas perdón por la interrupción son personas físicas pues porque son los que llevaron el dinero pero en realidad son eso se clasifica como donaciones en efectivo aparte están las personas físicas que hicieron las transferencias y que debidamente están identificados es decir las transferencias que fueron hechos en SPAY o con cheques por ejemplo los cheques que los emiten las personas físicas son 14.7 millones de pesos el SPAY que son estos pagos a través del sistema financiero 19.2 millones y 44.2 millones en depósitos en efectivo entonces es gente pero no es identificado quién es eso es lo que lo hace ilegal también pero entonces personas físicas empresas y cheques de caja ¿no? decía usted no los cheques de caja son para retirar el dinero ah para retirar el dinero ajá sí o sea el ingreso es ilegal y a nombre de quién a nombre de quién los cheques de caja de los cheques de caja a nombre de 70 individuos esos sí los tenemos identificados 70 personas físicas y de esos 56% 56 de ellos son 70 que es el 80% tienen relación directa con Morena 39 están en su nómina 8 son militantes y 9 son candidatos bueno entonces ¿qué sigue para el INE consejero? esperar lo que diga el tribunal si el tribunal confirma la sanción la empezamos a cobrar y si no pues simplemente ya no tienen derecho ¿quién? ustedes de cobrar la muerte bueno no es que ejerzamos un derecho de cobrar es un acto de autoridad si el tribunal llegara a decir que esto es legal pues en efecto no podríamos eh cobrar la multa imponer la multa y estaríamos pues en una situación muy complicada en términos del sistema de partidos políticos porque se estaría legitimando que los partidos empiecen a repartir dinero entre la población necesitada México es un país con profunda desigualdad con enormes carencias sociales y si los partidos van a competir repartiendo dinero bienes y servicios despensas pues ya se desvió por completo la competencia democrática esta es una de esas decisiones que te pueden hacer un antes y un después porque estaríamos avalando la dádiva que está por cierto prohibida en nuestra ley bueno le preguntan ¿qué harían si llegan a pagar la multa? ¿qué harían con los 197 millones de pesos? es interesante ¿qué hacen con ese dinero? todas las multas que impone el INE se van a la al CONACYT al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por ley no es dinero que beneficie al INE de ninguna manera no debe ser así la ley con claridad dice que esos recursos se deben ir al apoyo de la ciencia y la tecnología así que si la multa se confirma pues habrá 197 millones de pesos para la ciencia y la tecnología ¿y por qué? ¿porque así lo determina la ley nada más? ¿así se le ocurrió a alguien pues? sí el legislador así lo estableció y en buena hora que no se quede en el INE porque dirían que estamos sancionando para tener más dinero para el instituto entonces para evitar esos comentarios de mala fe pues qué bueno que el dinero se va a otro fin ¿no? bueno y concluir con esto dice el consejero Siru Murayama no hay nada personal contra Morena el haber decretado esta sanción efectivamente si hubiera sido el candidato vamos a decir del PRI quien dice vamos a crear un fideicomiso para apoyar a gente necesitada denme dinero y él va informando incluso en los debates presidenciales ya dimos tanto dinero pues se habríamos sancionado al PRI o al PAN o al Bronco o a cualquiera de ellos en este caso fue Morena quien hizo esto nosotros lamentamos que que pues escogiendo una ruta que vulnera la norma y puede ser de buena fe pero es ilegal los partidos no son la beneficencia no son cualquier ciudadano son entidades de interés público así los define la constitución que compiten por el poder político por eso ellos tienen unas obligaciones en el manejo de sus finanzas distintas a otras personas morales los partidos políticos no pueden tomar dinero de donde sea y no lo pueden gastar en lo que sea no pueden recibir dinero de anónimo no pueden recibir dinero de empresas y no pueden gastar su dinero en estar entregando bienes servicios o efectivo a la población eso está estrictamente prohibido y como lo hicieron en este caso pues el INE lo sanciona nada más don Ciro Murayama le aprecio mucho su tiempo no al contrario gracias por la oportunidad de explicar gracias bueno y vamos y vamos